cumpleaños, pero estamos en un panorama tucumano, en un tema que vamos a abordar en el panorama tucumano que nos preocupa, que nos asustó. Ayer recibimos la noticia de que un chico que fue acompañando a otro para ver si le gustaba, si entraba en la vida del rugby y no volvió, y murió. Lo que normalmente suele llamarse a veces muerte súbita, pero yo no voy a entrar en ese tema, vamos a hablar con especialistas sobre ese tema, pero sí en la preocupación, porque cuando surgió el tema se dijo de todo, parecía que estábamos en campaña, se habló de culpables, se habló de responsabilidades, todo el mundo tenía una explicación de por qué había ocurrido esto, y la verdad es que estas cosas cuando ocurren nos sacuden como sociedad, pero pasan unos días, pasan unos días y pasan a veces al olvido. Y queda el dolor de la familia, pero no queda la responsabilidad de que como sociedad cuando ocurre esto nos permita entender qué pasó y cómo podemos evitar que esto ocurra. Nosotros no podíamos dejar de tratar este tema que nos sacudió, y para eso lo invitamos al presidente de la Sociedad Tucumana de Medicina del Deporte, que además es secretario de la Asociación Argentina de Cardiología y del Deporte. Estamos con el doctor Roque González, cardiólogo. ¿Cómo estás Roque? Buenas noches. Hola, hola Federico, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, 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 y tal vez a veces uno asocia el deporte con lo grato, con lo lindo, con la diversión, con la emoción, con la pasión que puede tener el deporte, y hoy nos convoca el deporte desde un hecho luctuoso, desde una tristeza. ¿Por qué pasan estas cosas Roque? La pregunta sería, ¿esto es evitable? Bueno, es una pregunta compleja. En algunos casos podría evitarse, y creo que ahí es donde uno más debería cargar las pilas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los casos que uno podría realmente detectar? Y saber que aún haciendo todos los deberes o cumpliendo con todas las recomendaciones, tanto uno como médico, la institución... Como padre o como deportista, digamos. Exactamente, o sea que cada uno de los protagonistas de estas situaciones, que son las instituciones también a veces, que cada uno, aún cumpliendo cada uno con todo lo que uno debiera hacer, aún así estas situaciones pueden darse, y bueno, desgraciadamente las vemos con cierta frecuencia. No son frecuentes, eso es algo importante. No son frecuentes. No, no son muy poco frecuentes. Las muertes súbitas relacionadas con el ejercicio en personas menores de 35 años están más o menos, si bien se discuten los números, pero entre uno a dos cada 100.000 habitantes, 100.000 personas por año. O sea, es bastante menos frecuente de lo que sería, por ejemplo, una muerte súbita en un adulto, que ya ahí hablamos de unas 6, 7 personas cada 100.000. ¿Cómo se define el deportista? Perdón que te lleve esa pregunta, pero una persona que juega, no sé, dos veces a la semana al fútbol o que va a correr, ¿es un deportista? Sí, muchas veces lo definimos como deportista de recreación, recreacional. Generalmente es una persona que no entrena con objetivos de competencia claros, eso hace que el entrenamiento y los niveles de competencia sean menores, los volúmenes de entrenamiento menores y también el nivel de exigencia a veces menores, porque muchas veces uno compite de manera amateur por nada, si uno quiere, y sin embargo el nivel de autoexigencia es tan grande como el que podría tener alguien profesional. Y ahí, ¿esa persona está corriendo riesgos o no? ¿O qué debería hacer esa persona? Porque no está en la exigencia deportiva, no sé cómo diferenciarlo, ¿no? Sí, 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 claramente. Sí, es importantísimo que uno como deportista sepa que tiene que tener una preparación para lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, el ejemplo típico sería lo que llamamos el guerrero del fin de semana. ¿El guerrero del fin de semana? ¿Quién es el guerrero del fin de semana? Sí, y somos muchas veces nosotros los que estamos en nuestro día a día con cualquier cosa, menos con la actividad física, y llega el fin de semana, me invitan a un partido, a jugar a algo, al fútbol. Ahora se usa mucho subir en bicicleta, hacer recorrer en bicicleta. Y muchas veces acompañar a gente que viene mucho más entrenada que uno. Entonces tratar de acompañar a un grupo por ahí me pone en un nivel de exigencia al que no estoy preparado y obviamente eso incrementa mis posibilidades de tener un evento. Sin contar... De tener un evento, pero cuando yo digo evento es un encuentro, ¿no? ¿Un evento qué sería? Claro, un evento, en este caso digo cardiovascular, porque la mayor parte de las veces son eventos cardiovasculares los que provocan la muerte súbita. Entonces cuando uno habla de un evento es algún suceso clínico que puede terminar catastróficamente o no. Porque a veces, como en el caso, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, como en el caso de Erickson, por ejemplo, tiene una muerte súbita. Entonces contemos quién es Erickson, porque nos están viendo algunos fanáticos del deporte, pero por ahí alguien que no. Claro, bueno, Erickson es un futbolista danés que en la Eurocopa pasada hizo un cuadro de muerte súbita. Por ahí nosotros decimos... Estaba jugando y se cayó. Exactamente. Sin que nada, sin mediar ningún golpe ni nada, se cae. Se dan cuenta rápidamente los compañeros y la gente que estaba, que estaba inconsciente, que estaba sucediéndole algo. Luego, rápidamente el personal médico acude, se da cuenta que efectivamente era un caudal grave. Hacen las maniobra... Lo trajimos de la muerte, me acuerdo, que dijo el médico. Es que si vos te pones a ver, nosotros decimos muerte súbita a pesar de que está vivo. Entonces, ¿cómo es que sufre una muerte súbita si está vivo? A ver, explícame eso. Claro, bueno, la muerte súbita es, en este caso fue una muerte súbita abortada, si se quiere decir. O sea, la muerte súbita hubiese sucedido si no se hacen las cosas que se hicieron en ese momento, el accionar médico y los dispositivos o las técnicas que se implementaron en ese momento, Ericsson no hubiese estado acá, vivo, en este mundo. Entonces, ese tipo de eventos pueden cambiarse, pueden cambiarse el destino de estos deportistas, si tenemos la suerte de presenciarlo, de saber qué hacer y de tener los elementos muchas veces que van a ser necesarios y muy útiles y muchas veces indispensables para continuar con la vida de este deporte. Roque, vos das el ejemplo de Ericsson, seguramente un profesional del fútbol, una persona que debe haber estado hipercontrolada, le deben haber hecho todos los estudios habido y por haber y de todos modos tuvo una muerte súbita. No vamos a entrar en el caso que nos alertó y que nos sacudió a los tucumanos, pero seguramente no es ni por asomo equiparable con lo que ocurrió ahora en Tucumán. Entonces, ¿qué pasa con los estudios, con las pruebas, con esos trabajos previos que hay que hacer o no? Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a la prevención, una de las herramientas que tenemos es las evaluaciones previas a la competencia. Ahí es donde hay una responsabilidad que nos cabe a nosotros como médicos, hay una responsabilidad de los padres y del deportista y una responsabilidad de las instituciones. De nosotros los médicos tenemos que saber que tenemos que hacer un examen acorde a cada deporte muchas veces y a la edad del deportista, tratando de descartar que haya estas cuestiones que nos pueden desencadenar estos eventos, ¿verdad? Sí. Pero también, ¿por qué? Porque no es lo mismo revisar a una persona clínicamente que va a hacer una evaluación médica deportiva ante una competencia, porque hay que entender que el corazón del deportista es particular, que la exigencia a la que se somete es particular, entonces hay una serie de recomendaciones que no viene al caso de detallarlas, pero que se deben seguir para evaluar a un deportista desde el punto de vista médico. A veces los deportes ameritan determinado tipo de evaluaciones. El rugby tiene una manera de evaluar a sus deportistas, el hockey tiene otra manera, a veces algunas instituciones de fútbol tienen otras, pero tenemos que saber que también hay una manera general en la que, por ejemplo, como bien citabas, un ciclista, alguien que va a salir con sus amigos, tiene que ser evaluado para tener algún grado de seguridad de que lo que está haciendo no va a ser peligroso. Por otro lado, también es importante que nosotros como padres o como deportistas entendamos que no podemos ir a pedir un certificado, que me firmen un certificado, porque es más cómodo para mí en lugar de hacerlo. Uy, estás diciendo un tema durísimo. Durísimo y qué... Y eso te llega al consultorio, gente que te dice, vení, dame el total, está todo bien. Exactamente. Como estaba todo bien con Eriksen. Como estaba, entonces de golpe, mi hijo juega, no, y vos no sabés cómo juega, es un crack, pero no, no tiene nada, firmámelo. Y si no lo haces, muchas veces tenés por atrás la ofensa por ahí de la persona que lo pidió. Cuando en realidad uno sabe que lo está haciendo por el bien de su hijo, precisamente. Entonces, hay que tomar conciencia de que ese pequeño contratiempo en realidad es una gran ventaja, una gran ayuda o puede ser decisivo en estas cosas. Yo creo que todos los días, todo lo que nos pasa hoy, desde hace por lo menos un año y medio, le echamos la culpa al coronavirus. ¿Tuvo algo que ver esto? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque en principio... A ver, lamentablemente siempre nos vamos a, nos referimos un poco al caso que ocurrió en Lince, que nos sacudió y que de alguna manera nos está haciendo conversar en estos momentos con el doctor Roque González, pero más allá de eso, pongamos el caso hipotético, aparentemente el tema coronavirus incide en esta, puede ser determinante en un factor cardíaco y de terminar en una muerte súbita. Bueno, el tema es muy interesante. El año pasado, cuando empezamos a conocer un poquito más de este tema, en julio del año pasado, fines de julio, comienzo de agosto, hubo un jugador estadounidense que murió en la liga profesional de Serbia. A la semana posterior a tener COVID, al ser dado de alta, volvió a los entrenamientos y al tercer día de entrenamiento hizo una muerte súbita. Así como esos casos están reportados, casos de miocarditis, o sea, inflamación del músculo, del corazón, después de la enfermedad del COVID. Yo pasé el coronavirus y se me inflama el corazón. Exactamente. Ojo que puede suceder también con una gripe común o con un resfrío. O sea, pero está descripto también en la COVID que puede afectar el músculo cardíaco. Mientras más grave es el cuadro, existen más posibilidades de que uno tenga un toque cardíaco, como decimos nosotros. En general, cuando uno hace una evaluación post-COVID en un deportista, una persona común como cualquiera de nosotros que podría haber tenido COVID, cuando va a hacer la evaluación para volver al deporte, se hace una serie de estudios de rutina. O sea, vos recomendás a alguien que tuvo COVID, si usted tuvo COVID, hay que hacer los estudios y recién volver a subirse a la bici, a jugar el partido de fútbol, en el tenis, lo que sea. Sobre todo, sí y sobre todo en las personas que la pasaron mal, en las personas que tuvieron un grado de neumonía importante, porque a veces el cuadro de neumonía es bastante frecuente, no es tan raro como la gente cree. Entonces, por ahí, cuando la neumonía estuvo y de alguna manera yo noté que durante la clínica me faltó el aire, no saturaba bien, las posibilidades de que haya habido alguna complicación existen, son poco frecuentes, pero existen, y es conveniente hacer una evaluación antes de retomar el deporte. Bien. Roque, vos dialogaste con el médico de Erikson. Sí, tuvimos un diálogo grupal en la Federación Argentina de Cardiología y nos comentó que Erikson había sido evaluado durante sus años en la Premier League de una manera, bueno, exhaustiva como se hacen en ese nivel de deportistas y que no presentaba absolutamente ningún antecedente ni ninguna causa que justifique lo que le sucedió. Y a lo que sé, a lo último que sé, todavía tampoco. Hoy Erikson está con un desfibrilador, que es un aparatito que por si repite esa arritmia que le provocó esa muerte súbita, exactamente, lo sacaría. Ese aparatito ya le impidió retomar el fútbol profesional en Italia. Ya en Italia le dijeron que él en Italia no. ¿Hay antecedentes en Tucumán de casos parecidos a estos? Sí, desgraciadamente la muerte súbita en el deporte es algo que lo vamos a ver de vuelta, es una tragedia que se nos va a repetir porque estos casos van a seguir sucediendo aún cuando hagamos todos los deberes porque no podemos detectar todos los potenciales candidatos a muerte súbita. Los estudios, ni aún los más profundos, nos pueden dar la certeza de que no vamos a tener un evento. Al contrario, te diría que tendríamos que estar preparados a que cuando estos casos sucedan, como sociedad, como bien planteábamos inicialmente, debiéramos tener los recaudos, hacer los planteos ahora para que cuando suceda este nuevo... ¿Pero qué vos estás diciendo hacer los planteos? ¿Qué planteas concretamente? Por ejemplo, empecemos por lo básico. Estaría muy bueno que todos nosotros, como ciudadanos, todos sepamos hacer reanimación cardiovascular, cardiopulmonar. O sea, las maniobras básicas de reanimación. O sea, todos debiéramos saber... Que lo salvaron a Ericsson. Claro, claro que a Ericsson también los desfibrilaron. Tenían el desfibrilador automático en la cancha, se lo pusieron y eso lo sacó de la arritmia. Entonces, también es importante eso. Mientras más disponibles tengamos los cadíos desfibriladores, también va a ser más fácil que se pueda atender adecuadamente a un deportista o a una persona en la calle. Ahora, es muy importante que no solamente esté el artefacto, en este caso el desfibrilador automático, sino también que esté disponible... 150.000 pesos para arriba, pero depende mucho de la... Pero ahí depende, depende de la marca. Hay varias marcas, varios modelos, muchísimos. Pero con 150.000 pesos está... Sí, la verdad que no lo actualicé últimamente, y menos con el precio del dólar actualmente, pero creo que el año pasado había visto ese precio. Bien. Que fue la última vez que... Perdón, te interrumpí. No, no. Nosotros, como nos ha sucedido, hay un caso típico, muy recordado, de la muerte súbita, en la que el desfibrilador estaba, pero no se pudo acceder porque no estaba la persona que tenía la llave del desfibrilador. Entonces, hay una serie de estrategias que yo como institución tengo que saber. Por ejemplo, yo tengo el desfibrilador en mi institución. Todo el mundo sabe dónde está y todo el mundo tiene acceso a. Entonces, si hay una situación de esta, yo tengo que saber que hay una persona a la que tengo que mandar inmediatamente a que busque el desfibrilador mientras yo me encargo de la reanimación. Esa estrategia básica, que son tres o cuatro pasos que hay que saber hacer, llegar, fijarte que la persona está inconsciente, hablar a la emergencia si tengo la posibilidad, porque todo eso lo tengo que saber. Esos son los pasos básicos de reanimación cardiopulmonar. Llegar, veo que la persona está inconsciente, efectivamente comprobar que está inconsciente, que no haya un cable que lo haya podido electrocutar para que no me electrocute a mí, por ejemplo, o algún animal, una serpiente, por ejemplo, que lo haya podido morder. Entonces yo me fijo que la escena es segura, entonces me fijo que realmente está inconsciente y si lo veo que está inconsciente, primero le digo, o hago yo la llamada si no hay nadie más, si no, le digo, llamen al 107. Ya, inmediatamente, mientras hacen la llamada y buscan el desfibrilador. Eso implica toda una preparación importante. Vos porque sos cardiólogo, pero no me imagino en alguna otra institución. Pero estas cuestiones básicas debieran practicarse en todas las instituciones que reciben grandes números de deportistas. Si yo, por ejemplo, me compro el desfibrilador, porque yo trabajo en un club y quiero, en este club de fútbol, donde vienen muchos chicos, quiero tener el desfibrilador, consigo el desfibrilador, lo pongo. Si no hay una estrategia, no sirve. En Alemania hay estudios que demostraron que hasta el 75% de los casos fallecían por la no utilización o mala utilización de los elementos. En Alemania. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que no solamente es tener las cosas, sino saber implementar las estrategias necesarias y conocer. Por ejemplo, seamos un poco pesimistas. Y yo tengo una muerte súbita en mi casa. Yo no como médico, sino nos puede pasar a cualquiera de nosotros tener una muerte súbita en la casa. Y si yo soy testigo de esa muerte súbita, yo tengo que saber reanimar. Tengo que saber que tengo que hacer que alguien hable o hacerlo yo antes de reanimarlo, porque si no, no va a venir la ayuda. Entonces esa secuencia inicial tiene que estar disparada de esa manera. Entonces yo creo que sería muy importante, y sé que se lo está haciendo en algunos lugares, que los chicos, primaria, secundaria, sepan reanimación cardiovascular. Y sepan que la secuencia es así. 107 y masajeo. Ventilo si es necesario ventilar. Son cuestiones más relacionadas a la reanimación monobásica. Pero es importante que esa estrategia... Yo lo planteo ahora desde una institución, porque en la casa no voy a tener un desfriador. Pero una institución sí, y de ello los clubes de Tucumán, por ejemplo, San Martín Atlético, estoy seguro que lo tienen. Que lo tienen y tienen implementado este tipo de estrategias. Roque, nos hemos asustado con este caso. Nos ha sacudido. Desde tu institución, desde la mirada del médico, cardiólogo, especialista en deportes, ¿qué te dice? ¿Qué te alerta? En primer lugar, te puedo contar lo que... Me sacudió un poco algunas actitudes por ahí en las redes sociales, de la caza de brujas que se hacen inmediatamente. Siempre, después de estos casos, la gente sale a buscar un culpable. Culpable. Ojo, puede existir gente que tenga responsabilidades. No lo sabemos, no lo sé yo. Pero muchas veces son cuestiones que tienen una carga de fatalidad muy grande. Muy grande. Entonces, todo lo que sea para prevenir esto, yo creo que tenemos que ahora, con esta noticia es bastante tan fresquita, tenemos que hoy empezar a plantear cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que nos agarre mejor parados a todos la próxima. Y nos compete a nosotros como médicos, a ustedes como deportistas o padres de deportistas, a las instituciones, porque la institución tiene que saber que tiene que exigir y tiene que brindarle al deportista medidas de seguridad también, por supuesto. Pero, por supuesto, que no estoy hablando de ningún caso en particular, sino estoy hablando de las responsabilidades que nos competen a todos. Yo creo que esto es una tragedia que tenemos que entender que por ahí va a ser inevitable. Muchas gracias, Roque. Un gusto. Hemos hablado con el doctor Roque González quien nos advierte prepararse. Hemos hablado con otro doctor González, con Juan González, que nos decía también hay que prepararse la ecología, la salud, el deporte, de alguna manera unidos en algo que simplemente nos está convocando a nosotros como sociedad, a nosotros como ciudadanos, a ustedes como responsables, dirigentes de nuestra provincia en la necesidad de...